hch felicita a todos los compañeros de este día hoy es un día muy especial porque está arribando un año más de vida jairo cruz maldonado les saludan sus padres hermanos y toda su familia hasta valle bonito la libertad hoy está de plaza mes reina elizabeth martínez y es por eso que le felicitamos deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades de parte de sus padres abuelos tíos primos y toda su familia queremos felicitar a yo el muñoz ulloa por estar arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más les saludamos hasta potrerillos cortés hoy está arribando sus 11 añitos de vida la pequeña lucía del carmen valladares les saludamos hasta aldea suyapa les saludan sus padres hermanos y toda su familia quienes le aman mucho feliz nueve añitos para jesús daniel suazo que hoy está tirando la casa por la ventana deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le regale muchos años más de vida hoy está de manteles largos la princesa de la casa nolme reyes medina les saludan sus padres hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños feliz cumpleaños para las hermosas gemelas helen cardona centeno y fanny cardona centeno que hoy están arribando un año más de vida les saludamos hasta virginia eeuu de parte de sus padres hermanos y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños de parte de sus padres hermanos y toda su familia queremos felicitar a valeria alejandra ramírez que hoy está arribando un año más de vida deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades hasta talanga francisco morazán queremos felicitar a elizabeth alexandra garmentia que hoy está arribando sus tres añitos de vida les saludan sus padres y toda su familia quienes le aman mucho feliz cumpleaños para alejandra rojas que hoy está tirando la casa por la ventana deseamos que el divino creador del universo le bendiga y que le regale muchos años más de vida que la pase de lo mejor hoy está celebrando un año más de vida a la pequeña de la casa adison milagro se está arribando su primer añito de vida les saludan sus padres hermanos y toda su familia quienes desean que el señor jesucristo le bendiga hoy mañana y siempre y que la pase de lo mejor hch felicita a todos los cumpleaños de este día contento de este día en el so Superman y el siguiente día